Nosotros hacemos varias cosas en el club, pero sobre todo tenemos un proyecto final, que es para lo que hemos estado preparando a los alumnos, que es el fanzine de final de curso. Entonces todos los años al final de curso sacamos en colaboración a todos los alumnos un fanzine, les damos un tema, es como cuando hacemos los webcomics, es igual, les damos un tema, les decimos, mira, tenéis que entregarlo en tal fecha. Es una revista autoeditada por nosotros, que tiene varias historietas. Es un término que se utilizaba, fanzine, que se utilizaba a principios de los años 80, cuando un fan de todo este tipo de publicaciones, bien de historieta o de revistas seriadas, intentaba hacer la suya propia. Entonces seguimos con ese espíritu, que es algo que está muy en boga. Hubo un momento en que decayó esta intención de los autores, pero con el tiempo se ha vuelto a recuperar. Entonces planteamos esa recopilación de historietas para final de año, como decía Raquel, fijándonos en un tema concreto que nosotros proponemos, o sea, bien entre los coordinadores o entre todo el grupo, decidimos un tema a votación y es lo que se propone para que el alumno tenga libertad de crear. Realmente no necesitas nada. Muchos de los alumnos que nosotros tenemos son de primero y no saben absolutamente nada. Hay gente que sabe un montón, que es verdad, pero igual son de cursos más superiores, pero que hay mucha gente que no sabe casi nada de cómic y realmente eso es lo que hacemos nosotros, enseñarles a cómo hacerlo. Hacemos un poco una labor docente. Nosotros los que tenemos más experiencia, tanto en la facultad como en el terreno de la narrativa gráfica, sí que les podemos ayudar o, digamos, vernos en la misma situación que se ven ellos hace años y poder guiarles. Pero ellos también nos enseñan a la vez, porque igual plantean algo que nosotros no habíamos podido discernir o no conocemos, ¿no? Entonces, por eso digo que es esa faceta de retroalimentación en la enseñanza. Nosotros al ser una asociación, digo, sin ánimo de lucro, todo lo que podemos ganar con esto lo reinvertimos en las próximas impresiones o en cartelería o en las charlas que vamos a hacer. Claro, también en ir a las ferias porque coger un stand y todo eso, pues, cuesta dinero. Claro, sí que es cierto que para otro tipo de actividades, como puedan ser las visitas a algún salón que no sea en esta nuestra ciudad o que, por ejemplo, el Salón Internacional del Comi de Barcelona, al que estamos prácticamente abonados todos los años, sí que nos nutrimos, digamos, de las dotaciones económicas que grupos como Generación Espontánea nos pueda dar, que siempre nos ofrecen su ayuda desinteresada para que sigamos creciendo y que, digamos, que llevemos el nombre de la facultad por todo el país o por donde, o más allá. Tanto el Salón del Maga de Barcelona como el Salón del Comi de Barcelona son los salones más importantes que hay en España. Sí, es el referente del mundo de la historieta en España y también es uno de los destacados también de Europa, así que no... Sí, y además ahí es también donde conseguimos nosotros la mayor cantidad de dinero para poder seguir moviéndonos. Sí, y la mayor visibilidad también, porque es donde más público tenemos. Lo que nosotros ofrecemos es eso, o sea, es la difusión, poder mostrar tu obra al mundo, a un público aunque sea limitado, ¿no?, pero poder enseñarla, también aprender todos de todo. A la hora de buscar trabajo, cuando has acabado la facultad, has acabado ya el grado, o los máster, o el doctorado, lo que estés haciendo, ya has acabado. Como que no lo acabes. Y quieres, sí, y quieres buscar trabajo, pues no tienes que pensar, bueno, y ahora, si tengo que enseñar mi trabajo, ¿qué enseño?, ¿no?, pues siempre tienes las publicaciones para decir, bueno, pues puedo empezar con las publicaciones que ya tengo hechas con el club. ¡Gracias!